En aquel tiempo Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos criticándolo. ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les replicó, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios, pero hay algunas partes de la Escritura que más bien parecerían palabras de hombres. ¿Por qué? Porque son oraciones que le dirigimos a Dios, como el Salmo. Pero son palabras de Dios porque son oraciones inspiradas por el mismo Dios. Como si el Señor nos soplara qué es lo que le tenemos que pedir para que nuestra oración sea más eficaz, ¿no? El Salmo todo es una petición, ¿no? Repetíamos en la antífona, ¿no? Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Es el Maestro el que nos enseña. Necesitamos que Él nos enseñe. Nos enseña el Espíritu Santo, nos enseña la Sagrada Escritura, nos enseña de modo particular nuestro Señor Jesucristo. Y le rogamos que entonces se acerque a nosotros, ¿no? Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Como si fuéramos un niño pequeño que tiene su papá que es más alto y necesita que el papá se agache para que se acerque y oiga lo que el niño está diciendo, ¿no? O como a veces le decíamos, ¿no? Déjame que te voy a decir un secretico, ¿no? Le hablamos ahí al oído al Señor, pidiéndole lo que necesitamos. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que yo soy un pobre desamparado. Es bueno que nosotros tengamos conciencia de nuestra indigencia. Somos indigentes, somos pobres, estamos necesitados de Dios, necesitados de su gracia, necesitados de su bendición. Pobres de nosotros si Dios no nos escuchara, si no nos tuviera en su mano, si no nos ayudara, si no nos diera su gracia cada día. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Un fiel es el que vive la fidelidad. El que vive la fidelidad es fiel. Y en ese sentido, pues, a veces somos poco fieles a Dios. La Iglesia nos llama bondadosamente a todos nosotros los fieles de Cristo, ¿no? Pero a veces somos unos fieles muy infieles, ¿no? No somos pocos fieles a Dios, ¿no? En esos dos sentidos se puede decir fiel. Fiel porque pertenecemos a la Iglesia o fiel porque vivimos la fidelidad. Ojalá que se acercaran esas dos realidades, ¿no? Que no solo somos un fiel de la Iglesia, sino que de verdad somos fieles, ¿no? Como la Santísima Virgen a la que le damos ese título, Virgo Fidelis, ¿no? Es la fiel a la palabra, ¿no? La que no le falla en nada a Dios. Nosotros, tristemente, le fallamos tantas veces, ¿no? Pero queremos ser un fiel a Dios. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Es una inspiración. La confianza en Dios trae muchas bendiciones. Bendito el que confía en el Señor, maldito el que confía en el hombre. Allá es donde tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Salva mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti estoy llamando todo el día. Si será verdad. A veces llamamos un momentico por la mañana, tal vez otro momentico por la noche, pero poco más. Somos como, no sé, esos novios despegados que no llaman a la novia y ella se queja, ¿no? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué? Y te llamé y no me contestaste. Y así es Dios con nosotros, no, no. A veces no lo llamamos, ¿no? No le contamos en qué estamos, ¿no? Nos quedamos como lejos, como solos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que dice el Salmo. Te he llamado todo el día, ¿no? Estamos como en esa comunicación permanente con Dios. Es la presencia de Dios. Hay unos ratos dedicados a la oración, pero que son como exclusivos para Dios, pero a Dios tenemos que estar conectados en cada momento. Tenemos un problema, tenemos una dificultad, no nos pasa nada, tenemos frío, tenemos calor, todo lo vamos refiriendo a Dios. Eso es lo que los santos llaman la vida contemplativa. Son esas almas que viven en un diálogo continuo y constante con Dios, que es lo que nos dice el Salmo. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Muy bien, eso es lo que el Señor nos inspira, que vivamos pendientes de Él, que le pidamos, que le roguemos, que confiemos en Él, que no nos desconectemos de Él, que no dejemos de llamarlo, que no nos le escondamos, que no dejemos el teléfono de nuestra alma desconectado a su voz, porque Él nos llama con frecuencia, pero a veces no se encuentra y a veces no nos encuentra. A veces estamos distraídos, no queremos escucharlo. Bien, entonces, y el Señor, como le decimos que nos hable, viene el profeta Isaías y nos da una respuesta. Así dice el Señor. Esto es lo que decimos nosotros y esto es lo que el Señor nos contesta. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, el Señor nos pone unas condiciones. Haz esto, pon esto, y qué pasa, cuál es la respuesta entonces. Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá como el mediodía. Aquí no estamos hablando del día y la noche, estamos hablando de la luz del alma. El alma puede estar a oscuras o el alma puede estar iluminada y está iluminada por la gracia, por la presencia de Dios, que es paz, que es sosiego, que es alegría, que es serenidad, que es fortaleza. El Señor dice, pórtate bien y nos dicen que, y entonces tu alma va a estar iluminada, va a estar llenas de Dios, alejando de nosotros la tristeza, la depresión, no solo la depresión, sino también esa tensión permanente, el estrés, que ahora se dice tanto, estoy estresado. Pues el que está con Dios no está estresado, está sereno, está tranquilo, ponen sus cosas en Dios. Lo que Dios le va mandando, pues él lo va recibiendo con alegría. Así es como viven los santos, no pierden la… Bien, entonces el Señor nos pide que vivamos las obras de misericordia. Y concretamente un puntico muy importante, ¿no? La maledicencia. Santiago habla de la lengua, ¿no? La lengua, la lengua que puede alabar a Dios y que puede maldecir a los hombres que son criaturas de Dios. La lengua que puede hacer tanto bien y que también hace tanto mal, ¿no? Maledicencia, chisme, ¿no? Contamos y criticamos y decimos esto y aquello, ¿no? Y hablamos mal y hacemos daño. El Señor quiere que nosotros le pongamos como una guardia a nuestra boca, ¿no? La lengua es un órgano oculto. Está la boca cerrada para que la lengua esté guardada, ¿no? A veces hay que abrir la boca y hablar, ¿no? Pero también hay que tenerla cerrada muchas veces, ¿no? Alguien decía, pregúntate antes de hablar, bueno, no solo si está conectada al cerebro, porque a veces hablamos a la loca, sino también si lo que vamos a decir es mejor que el silencio. Porque a veces destruimos con la palabra, ¿no? Criticamos, faltamos a la caridad, hacemos daño a los demás. Y nadie, qué difícil es guardar la lengua, qué difícil es guardar la lengua, ¿no? Qué difícil es cerrar la boca, ¿no? Pero es una de las condiciones que aquí nos está poniendo el Señor. Bien, y después nos habla también del sábado, ¿no? Dice que si cuidamos los domingos, el día dedicado al Señor, si servimos a Él, pues entonces Él nos responderá también. Si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Los domingos, para Dios, no son para nosotros. También algo para la familia, pero en Dios. Entonces, te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, si vivimos esos días de descanso y esos días de gratitud. Muy bien, terminamos, pero no nos olvidemos de la última palabra del Evangelio. No necesitan del médico los sanos, sino los enfermos. Cuando hacemos un examen sincero y estas palabras del Señor siempre despiertan en nosotros el examen, nos damos cuenta de nuestras heridas, de nuestras llagas, de nuestras hinchazones, ¿no? No tenemos la carne sana, mejor dicho, el alma sana, ¿no? Pero tenemos siempre esa confianza, ¿no? No necesitan del médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Amén.